Hoy quiero estar solo, no, no quiero nadie que me invita una vez más Hoy quiero hacerlo solo, no, no quiero nadie que me oculte la verdad No tiene sentido desear, no tiene sentido esperar más Hoy no a mi modo, no quiero nada que me pueda vacinar No prefiero tenerlo solo, pero lo que tengo no me da felicidad No tiene sentido desear, no tiene sentido esperar más No tiene sentido desear, no tiene sentido desear, no tiene sentido desear No tiene sentido desear, no tiene sentido desear, no tiene sentido desear No tiene sentido desear, no tiene sentido desear Sentimientos frustrados que se meten en mis días No tiene sentido desear, no tiene sentido desear, no tiene sentido desear No tiene sentido desear, no tiene sentido desear, no tiene sentido desear No tiene sentido desear, no tiene sentido desear, no tiene sentido desear